Voy con mi hermana que estaba con un ataque de asma, nos dirigimos al intersindical para que la atiendan. Nos encontramos con la puerta cerrada, el consultorio echado llave, no se podía entrar por la puerta principal. Ya había gente afuera esperando para sacar turno. Llamó la atención de los vecinos que el centro de salud al sur de la capital salteña se mantuviera cerrado, siendo cabecera y con atención las 24 horas. Sin embargo, una vez dentro podían escucharse voces y gemidos que parecían de dolor. Mi hermana es atendida y cada vez los ruidos eran más fuertes y más fuertes. Y bueno, a mí me preocupó porque algo está pasando acá, alguna persona está mal. Me dirijo hacia el consultorio de pediatría y psicología y siento ya no ruido de dolor, sino de otras cosas, ruido de placer, digamos. Bueno, el cual vuelvo a verla a mi hermana, los ruidos seguían, seguían hasta que ya a la impotencia de los que estábamos ahí presentes, ya nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando. Ya alertada la policía, algunos padres confirmaron sus sospechas. Se acercaron al sector de pediatría y sorprendieron a una pareja manteniendo relaciones sexuales. En ese momento, con la impotencia, empujamos la puerta del consultorio y nos encontramos a esta mujer, que es la enfermera y un doctor del SAME, completamente desnudo. El cual, cuando abrimos la puerta, nos cierran la puerta. Inmediatamente ya llegó el 911. ¿Vos los viste, digamos, manteniendo relaciones sexuales en el consultorio? Sí, sí, yo los vi en ese momento. ¿Qué le dijiste? Los reté, digamos, porque era la impotencia, la bronca, cómo van a hacer esas cosas. Si bien en la intimidad de ellos pueden hacer lo que ellos quieran, no están en todos sus derechos, pero no en una entidad pública donde se atiende a niños, estaban en el consultorio de pediatría.